Se diviertan, que lo vivan, porque si no, pues, vida solo hay una y entonces, si no te atreves a hacerlo, pues, no puedes vivir este tipo de experiencias que nosotros vivimos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Yo voy a empezar ahí, muchas gracias por su tiempo, yo voy a empezar con Aislinn, ¿cómo lograste estar lejos de tu chiquita por tanto tiempo? Pues, fíjate que fue una decisión que tomamos Mau y yo, porque en la primera temporada nos dimos cuenta que, sí, las jornadas de trabajo en estos viajes eran súper pesadas y no son aptas para un bebé para nada, fue un experimento ir con ella, pensamos que iba a ser fácil y, pues, fue muy duro. Y, pues, no, por el bienestar de ella creo que fue la mejor decisión y, pues, no fue tanto tiempo, la verdad, fueron apenas casi dos semanas y media, tres. Entonces, y sí, sí me costó trabajo porque fue la primera vez en mi vida que yo viajaba sin mi bebé y que estaba lejos de ella, entonces, por supuesto que costó trabajo un poquito. Sí, sí me sentí un poco con culpa en algunos momentos de decir, no, ya, la extraño mucho, quiero regresar, pero también fue muy bonito darme cuenta que, pues, me puedo dar esos momentos de vacaciones, esos momentos conmigo misma, con mi familia. O sea, recuperé también ese rol de hija y de hermana que hace mucho que no vivía y fue una experiencia muy divertida. Sí, 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 no, seguro. Y, y usted, Valdir, ¿en qué momento, en qué episodio tú se juntó a la familia? No se sabe todavía, no lo sabemos. En una de esas no me conté con ellos, en una de esas sí habrá que verla, pero, pero sí les digo que estoy presente, mínimo, de manera digital, que estuve checando a ver qué tal les iba, preguntando, ahí haciendo zoom un poquito para platicar con ellos y que sí me quedé con muchas, muchas ganas de hacer demasiadas de las actividades tan cool que hicieron y que todos van a poder disfrutar al ver esta temporada, pero, pero sí los extrañé. Y para usted, José Eduardo, ¿qué aprendiste en este viaje de tu familia que no sabía, que no aprendió en Marocos? Pues, eh, a convivir con la naturaleza, yo soy una persona que no le gusta mucho la naturaleza, eh, soy más de ciudad, de comodidades, entonces, pues, el convivir con, con insectos que no, 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 no soy fan, me, me, y me ayudó mucho y aparte aprendí a ser más, más aventado en este viaje que en el primero, hago más actividades extremas. Sí, Aislin, y si usted puede dar un consejo para un viaje en familia, ¿cuál sería este consejo? Pues, que se atrevan a hacer esos viajes familiares, creo que son muy buenos, pero sí mi consejo sería que no duren mucho, que sean cortos y que, pues, se diviertan, que lo vivan, porque si no, pues, vida solo hay una y entonces, si no te atreves a hacerlo, pues, no puedes vivir este tipo de experiencias que nosotros vivimos. Sí, exactamente, y, y para terminar, José Eduardo, ¿qué podemos esperar de esta nueva temporada de Viaje con los Dedos? Pues, muchas risas, eh, mucha diversión, mucho deporte, eh, confesiones muy interesantes, muy, muy fuertes entre mi hermana y yo, hicimos confesiones muy buenas, entonces, creo que a mí me gustó más la segunda que la primera, les va a gustar muchísimo. Sí, de verdad, muchas gracias por su tiempo, mucho suceso, y, no, así, I cannot wait para asistir la, la, todos los episodios, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao. Si nada. Chao. Si te gustó este video, no olvides de comentar, de like y de suscribir a nuestro canal, justo aquí.